y bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy vamos a hacer cosas sobre mí he intentado grabar esto como 3 o 4 veces y cada vez que me pongo a grabar esa ventana se pone así y ya estoy así bueno mucha gente me ha pedido que haga las 50 cosas o las 15 o las 10 cosas sobre mí pero en realidad no tengo un número establecido de cosas sobre mí entonces el video será cosas sobre mí es algo lógico si no tengo un número establecido de cosas sobre mí pues toca ponerle cosas sobre mí no pudieron ver eso que está acá es nuevo tengo que agradecerle a mi mamá mi mamá ve los videos así que gracias mami te amo mucho te adoro y esto lo hizo mi mamá y esto lo hizo mi padrastro así que muchas gracias a los dos sin jeta sin jeta he intentado grabar este video como 3 veces y me enredo o repito algo que ya había dicho y tengo 19 años nací el 20 de junio de 1998 aproximadamente 5 y 10 de la tarde me gusta mucho escribir canciones y cantar más que todo paso siempre como que improvisando o escribiendo canciones o escribiendo algún pensamiento o algo así que que se me venga a la cabeza en el momento me gustan demasiado los gatos de hecho aquí está grabando conmigo la mía me gusta hacer deporte estoy en un equipo de fútbol 11 y en 2 de fútbol 5 aparte de eso también hago atletismo para los que no saben qué es el atletismo es correr por kilómetros o por metros o ir a correr vivo con mi mamá con mi padrastro y con mi hermano menor tengo dos hermanos que sería mi hermana mayor y mi hermanito menor mido entre 1 metro 79 a 1 metro 80 en realidad no sé tengo mucho tiempo de no medir no vivo con mi papá desde los 11 o 12 años de edad no tengo novia me gusta salir pero no a salir a fiestas ni nada esas cosas me gusta salir como a un mall ir a ver una película o simplemente ir a comer para despejar la cabeza un poco me gusta caminar a veces me pongo sad y salgo a caminar aunque sea ahí al parque y me devuelvo y ya estoy contento soy muy bipolar soy demasiado bipolar yo puedo estar cagado de risa y de un pronto a otro nada más ponerme serio ponerme sad me gusta demasiado estar vacilando yo paso como 24 7,8 vacilando horas al día me gusta ver a la gente feliz o cuando la gente está triste hacer una alguna estupidez para que la persona se sienta bien soy muy muy sociable soy muy sociable aunque a veces me cuesta mucho desenvolverme con las personas no soy muy confianzo como las demás personas toco un poquito la batería no a lo pro ni a lo psycho pero toco un poquito la batería vengo de una familia demasiado evangélica de hecho tengo un tío que es pastor a veces me tomo una una chela me enamoro muy rápido me enamoro demasiado rápido es demasiado loco porque tal vez llega una abuela y empieza a tratar a uno lindo que mi amor que precioso que mi vida me voy a la shit porque me enamoro en el cristianismo y en el evangelio como desde que estaba en el vientre de mi madre y pues no sé qué pasó ahora pero me corrompí ya no soy igual ya no soy igual que antes ahora soy peor ahora soy peor por ti cuando estoy hablando con alguien me gusta que ambas personas o sea por ejemplo yo y y y y él tengamos el mismo tema para hablar para que la conversación fluya si la persona no tiene algún tema para hablar me aburro y guaquelala estoy obsesionado adicto a la marca nike o sea mi marca nike es mi marca favorita no me gusta la díaz ni la circa ni la billabon ni la billboard ni la element no a mí solo me gusta la marca nike no me gustan los perros pero si tuviera la oportunidad de tener un american stanford yo sería feliz feliz si sos nuevo en el canal suscríbete dale like a mis redes sociales acá mi instagram acá mi snapchat y acá mi página en facebook hasta acá el video de hoy espero que les gustara mucha gente me lo había estado pidiendo y como que tenía un poquito el tiempo cortado para poderlo hacer así me conocen un poquito más de lo que yo hago día con día coméntame que te gustaría ver en un siguiente video algún reto o algo loco que ustedes quieran que haga y pues yo lo voy a hacer sin ningún miedo tiro ya sabes dejar vuestro like y suscribiros run loco 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 y